Disculpe, don Pablo. Es que ha venido a visitarle a la señorita Sara Rives. ¿Desea recibirla o prefiere que vuelva otro día? No, Berta, hazla pasar, por favor. Buenas tardes, don Pablo. Tome asiento, por favor. Gracias. Me ha enterado de que había vuelto a Arazana y quería venir a darle el pésame. Siento mucho lo que le ha ocurrido a su padre. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? Están siendo momentos muy duros. Lo sé. Yo he tenido la desgracia de perder a demasiadas personas en mi vida y sé lo que se siente. Es el más terrible de los infiernos. Lo único que le puedo decir es que el tiempo, aunque no cura la herida, sí que mitiga el dolor. Y que me tiene aquí para lo que quiera. Gracias, Sara, por sus palabras y por su cariño. Me alegra saber que puedo contar con usted. Por supuesto que sí. No olvido lo que hizo por mí en el pasado. Y ahora que está aquí sin Elisa y sin su padre, quiero que sepa que tiene una amiga. Mi padre estaba enfermo, ¿sabe? Él iba a morir. Nos lo ocultó a todos. Y a mí la noticia me afectó muchísimo. Pero jamás imaginé que fuera así, de esta forma tan horrible. Sí, en esos momentos uno siempre tiene la esperanza. Sí, pero ya no hay vuelta atrás. Antes de irme intenté limar asperezas con él, pero fue imposible. Yo quería a mi padre, Sara, pero los dos sabemos que no se caracterizaba por ser un hombre muy comprensivo. Ya sabe que su padre y yo no nos entendíamos, pero desde luego que jamás le he deseado ningún mal. Nadie se merece terminar así. No me tendría que haber ido y dejarle solo con esa mujer. Pero fui un cobarde. Preferí cerrar los ojos y huir como he hecho toda mi vida. No, no se eche la culpa a usted. Podría haberlo evitado quedándome. Sabía que Sofía no le traería nada bueno a esta familia. Pero cogí el camino fácil. Evité enfrentarme a mi padre y a los problemas. Al final él tenía razón. Soy un miserable y un cobarde. No, no diga eso porque no es verdad. Sí, Sara. Ha sido mi cobardía lo que le ha costado la vida. No, no es verdad. Usted no es el culpable de las decisiones de su padre, ni de cómo ha terminado. Usted es solo una víctima más, no lo olvide. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Volver a París? No. Ya no tengo ilusión por ir. ¿Qué irá? ¿A la de esa de Salamanca? No, esa tampoco es una buena opción. Más que nada por Elisa. Allí está su familia y no quiero más habladurías. Me voy a quedar aquí, Sara. Al frente del cortijo, como un Garmendia. Y voy a esperar a que se haga justicia. Se lo debo a mi padre. Esa mujer es una asesina y tiene que pagar por lo que ha hecho. Y yo quiero verlo con mis propios ojos.